Gil Romero que escapa de la marca de Toranzo, toca a la derecha bien Gil Romero se apoya contra Román Martínez en el campo del globo, ya en la derecha se viene de 4 bis, allí pasó también Jara Román Martínez que la toca por adentro, sigue Román Martínez espera a la izquierda que se les prenda Correa desde el número 10 ahora corre atrás en el círculo, salió por el medio después Correa tomado por Bismarra, tocó a la derecha muy bien, limpió el camino salió del ruido, salió del gol, salió de la derecha al arco ¡Gol! ¡Gol! de Estudiantes, apareció Ceruti en la derecha un misil para derribar el arco de Barcos Díaz que venía de manera perfecta hasta acá, encontró Correa el centro de la cancha, se fue del círculo la empaló a la derecha, jugó a Lofsa y muy mal Huracán Arano, siempre Arano enganchado allí, le dejó la espalda libre para que Ceruti remate al arco de volea, contra el palo de la mano izquierda de Díaz se pone en ventaja el pincha en mente del segundo tiempo, Estudiantes 1 Huracán 0, Ceruti el apellido del gol con Correa es todo mucho más fácil y si está inspirado, mucho mejor gran pase para Ceruti empalando la pelota llegando como puntero derecho Ceruti le remató el arco impresionante el gol de Ceruti nada que hacer para Marcos Díaz por el lado de Arano llegan todos y ganan todos como en una Kermés 1 a 0 gana Estudiantes en Turacán en el fondo hay tiro libre que le corresponde al conjunto de Parque de los Patricios jugá el loto con Jack Ponte lotería nacional todos los miércoles y domingos sortea pozos millonarios es un mensaje de la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional en el centro de Spiti llega Ávila de Zurda ¡Gol! 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 de Huracán Ávila de media vuelta empata el partido rápido el globo en 22 del segundo tiempo el de izquierda un centro repentino de Gonzalo Piti Martínez a media altura para que Ávila arquee su cuerpo y de Zurda pata el área de Navarro Huracán enseguida logra la paridad se venía el segundo del pincha porque Huracán dejaba en el fondo ventajas que eran considerables para aprovechar Ávila anticipó al veterano de Sábato y de media vuelta empata el partido Huracán 1 Estudiantes 1 Ávila el apellido del gol como decía María Marta la tercera es la vencida Guanchope impecable el centro del Piti Martínez apareció Correo hace un rato ahora aparece el Piti Martínez los mejores en su esplendor buen centro la habilitación para Ávila que define no puede apenas manotea el arquero de Estudiantes Hilario Navarro 1 a 1 rápidamente empata el globo claro quinto penal para Estudiantes de La Plata vendrá el remate el último de la serie para el conjunto de La Plata con Vira el uruguayo llega el oriental Vira no se va al punto del penal con mucha confianza Vira sin embargo llega va Vira atajó Marcos Díaz atajó Marcos Díaz respuesta notable del arquero del mono de King Kong Marcos Díaz contra el palo izquierdo abajo King Kong he visto el gol de Vira muy bien Marcos Díaz que le da la oportunidad a Huracán de meterse en semifinales Arano para redimirse el error contra Banfield en la cancha de Argentinos Huracán a las puertas de la semifinal de la Copa Argentina llegará Chicharano para buscar lo que puede ser la clasificación del conjunto de Parque Patricios que también quiere el ascenso a la primera división del fútbol argentino Arano que toma carrera Arano que se perfila ahí está el zurdo Contenario Navarro Arano gol de Huracán Arano de penal la gran victoria conjunto de Parque Patricios clasificado en la semifinal de la Copa Argentina Huracán elimina en este caso a Estudiantes de la Plata Huracán tres Estudiantes dos Arano pudo redimirse está en las semifinales el conjunto de Cudelca Leo y ahí está redimiéndose de un bajo rendimiento durante todo el partido Arano termina decidiendo la serie pegándole al palo izquierdo de Hilario Navarro que se tira sobre el otro costado una gran noche de Marco Díaz que ataja tres penales y lo manda derecho a Huracán a las semifinales de la Copa Argentina lo último de Gustavo Melvino en el campo de juego con el Garabía de Huracán espero un rival que puede ser defenso de Atlético de Rafaela en esa instancia Nicolás el Aves ya en semifinales defensa y justicia o Atlético de Rafaela que se enfrentan el miércoles 22 con King Kong Marcos Díaz como figura que atajó tres penales otra vez como ante Banfield tercera vez que gana por penales por tiros del punto del pleno Huracán en su cuarta definición nos vamos nosotros con Leo Branga con Gustavo Medina con el trabajo de Fernando Alonso de Nicolás Elave de Marcelo Laufer de Adito Brieva y de Sergio Freitas nos despedimos gracias por la compañía ya se viene cuatro miradas y después Ascenso Sport Ascenso Sport con ustedes ¡Suscríbete al canal!